Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos un cubo, el cual de seguro ya se dieron cuenta cuál es en el nombre del video. Y se los voy a mostrar por acá. Es nada más y nada menos que un 3x3 de la marca YJ, modelo One Long. Este cubo se podría decir así, que de los 3x3 es el que tiene la mejor relación calidad-precio. Además de ser bueno, muy bueno, es muy barato. En realidad es muy barato. Se puede observar la calidad en los stickers, cómo están puestos. Son unos stickers no delgaditos, son plastificados y son bastante gruesos. No se caen, que digas que la uña por ahí va. Varias veces me ha pasado que iba y tampoco. No se le caen. ¿Por qué? Porque están muy bien puestos. Son de muy buena calidad los stickers. El plástico aparte es súper resistente, es de calidad mojo. No sé, es como fabricación de mojo, pero viene con la marca YJ. En realidad no comprendo cómo está ese asunto, ¿no? Y como decía del precio, este cubo es extremadamente barato. O sea, más barato que cualquier otro. ¿Cuánto creen que lo pueden conseguir? Nada más y nada menos que de 2 a 3 dólares. O sea, es una pasada esto. Súper barato y súper bueno. O sea, ¿qué más quieres? Dices, apenas estoy empezando, en este mundo, en este rollo. Y quiero un cubo bueno y barato. Así de fácil, para no gastar tanto. Esta es la opción, la mejor opción. Podemos observar los colores, que son colores de mojo. O sea, fuertes, intensos. Amarillo, intenso. Este rojo, me encanta. El azul, intenso, fuerte. El anaranjado es muy parecido. Ustedes ya saben cómo son. Es fuerte, fuerte, vivo. Y blanco, es blanco, verde. Un poquito apagadón, aquí se ve. Pero es perfecto. Veamos un poquito de las piezas internas. Cómo están elaboradas. Aquí vemos una arista. Es, no sé a cuál se parecerá. Pero es como una arista muy simple y sencilla, ¿no? No es de esas aristas gruesas, como la de la O-Long. Que son muy, un poquito más grandes. Esta es más sencilla. Con su doble torpedo. Con su torpedo. Para el antipop. Y hay que ver también una esquina, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a poner esto por acá. Y vamos a ver la esquina, que también es muy sencilla. No sé a cuál les recuerde. Yo no lo sé, no recuerdo. Y vemos cómo es la unión, ¿no? Así. Así es como se unen. Y así gira. Es muy pegado. Es como muy sencillo el acabado. Vamos a ponerlas de nuevo por acá. Hay que checar el giro, ¿no? Hay que checar qué tal gira. Bien, hasta ahí va bien. Es un giro muy agradable. Es de buena calidad. O sea, el giro es una pasada. Es súper padre. Que hay que checar un poquito el corte de esquinas porque es muy importante. Aunque este cubo es de una calidad muy buena. Por lo mismo de las piezas y como están hechas, no tiene un muy buen corte de esquina. Sí lo hace bien a comparación de otros que son más baratos. O sea, son cubos muy baratos. Así como este. Pero que son de mala calidad. Entonces este sí lo tiene bueno. O sea. Vamos a ponerle mitad de un cuadradito. Sin problema. Vamos a lo extremo, ¿no? Línea con línea. Eh, ya ven. Vamos ya más adelante, ¿no? Línea con línea. También. Ahí va, ¿no? Un poquito más de línea con línea. Ahí se puede notar. También lo hace. Un poquito ya duro. Vamos a darle un poco antes de los 45 grados. Y ya le cuesta un poquito más, pero lo hace. Vamos a los 45 grados. Espero que ya esté ahí. Vean. Ahí ya no lo hace. Es bueno el cubo, pero su corte de esquinas no es tan bueno. Como verán, le falta un poquito. Pero un poquito sí bien que hace. Y el corte inverso. Es casi lo mismo, ¿no? Es poco su corte inverso. La mayoría de los cubos es casi lo mismo el corte inverso. Casi línea con línea. Este no lo hace ahí. Ahí no lo hace. Un poquito antes sí lo hace. También chequemos un poco del giro. Cómo está el giro. Vean. Suave. Corre como el viento. Es muy suave, la verdad. Una vez. Lo he lubricado varias veces. Es porque como que no me gusta la forma en que queda nunca. Le echo, se seca, se hace una masita. Le vuelvo a echar y le echar y echarle. Entonces constantemente le estoy echando este cubo. Como que nunca está contento con lo que le pongo. Pero vean. El giro. Cuando está lubricadito es muy bueno. Y eso que ahorita ya tiene bastante tiempo que lo lubriqué. Pero vean. Gira muy bien. Este cubo es súper ligero. O sea, es súper ligero. No pesa nada. Pesa más el 2x2 que mostré en el video anterior. Que este. Este pesa 66 gramos. Es súper ligero. En serio. No como el... Bueno, yo lo quiero comparar con el Laolong. Que ese en verdad es pesado. Es muy bueno el cubo. Pero es súper pesado. A mi gusto. A mi parecer. Es muy pesado. Entonces este es súper ligero. En serio. Este no pesa nada. Por último vamos a mostrar el patrón invertido en este cubo. Para que lo vean. Los colores. Las comparativas. Rojo azul. Perdón. Verde azul. ¿Cómo queda? Y rojo anaranjado. Vean que no hay confusiones de colores. Son muy distintos la verdad. No se confunde. Igual el blanco y el amarillo. Y ya para terminar. Vamos a revolver el cubo. Y a resolverlo. Así como por ocasión especial. ¿No? No hay nada que celebrar. Pero pues. Hay que hacerlo. ¿No? Espero no tardarme mucho. Tenga en cuenta que voy a ver a través de la cámara para resolverlo. Y es un poquito más difícil creo yo. Entonces vamos a comenzar. ¿No? Tenga en cuenta que voy a ver a través de la cámara para resolverlo. Ahí está. Resuelto. No sé si pudieron observar. Pero en algunas partes me atreve. Es por el mismo que el cubo me impide hacerlo más rápido. Se llega a atorar un poquito. Pero bueno. No sé muy rápido. Solo era para enseñarles. Y pues. Ver cómo se resuelve este cubo. ¿No? Cómo va más o menos fluido. Eso es todo por el video de este día. Espero que les haya gustado. Suscríbanse si así fue. Espero subir más videos próximamente. Espero subir más videos próximamente. También les dejo mi Facebook en la descripción. Para que vayan y lo chequen. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.